Un minuto de vuelta Un minuto de vuelta, un minuto clásico El que comienza, finaliza Comienza el team de mi camina Rax, Snake, responde Cawes, H&N, cabrón Gente, seguimos acá Si, si, si yo digo Liga Tú me gritas Inmortal Liga, se viene El minuto pegado Poner Suelta ese beat Quería el santoqueo ¿Dónde están los que quieren motivación? ¿Dónde están los que hoy día es viernes y mañana es sábado? La primera se vacila ¿Dónde están las manos arriba? ¡Mano arriba! Ya no saben qué hacer si les prestamos el relato Déjalo que te suben los zapatos Te la mostramos y la dejas todo el rato La cumbia a los traperos no es la cumbita del trapo Apoderándose a la escena Y que como suena Te estoy tirando crema de la buena Espérate Que te la dejé después Luego te la regalé Le dejo el corte en mi pana ¡Le dale! ¡Requen! ¡Aaah! El rescate El rescate Yo lo único que pido Que se rescaten O que acaten Que comencé el combate Al ritmo El rescate Todo el rate ¡Ratata! ¡Pum, pum, pum! Ninguno se salva ¡Ay! Mis balas de verdad No son de salva Yo no estoy a la guarda A pesar de que haya un fallo Igual a la espalda Si hay un vino Yo soy el que más chupa Y si somos vio Yo soy el más aguja ¡Ay! Yo soy un pibes chorro Como banda de lechu Guay Y si junto me rico Con toda la noche ¡Ratata! 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 Y como está mi hermano ¿Por qué no le grito? Escúchame lo hago facilito Y como son todos mis hermanos Nos pegamos un bailecito 10, 10, 10, 20 o 30 Y si la hago ¡Y sacamos la 40! Y no se dan cuenta Le tengo factura Pa' que pasenme la cuenta ¡Yay! Rewind ¡Sigue! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Casita Causito Cabro Luka y HRN Literalmente se juntaron los poderes Hermanos la cumbia de los trapos, ATR, cumbia, engajete a la piola, gato. Hermano, ¿cómo van a hacerlo? Si los veo de lejos, hermano, dejo perplejo. Estos hueones pendejos no ven la rima. Lo mío literalmente es la Champions League. La Champions League, la Champions League. Así se tira, así se hace la rima. Y otros hueones los pesco a tajo y mientras rapeo tu guaya pa' abajo, pa' abajo. ¡Búscate un trabajo, maricón culiao! ¡Nunca haya hecho un carajo! ¡Yo te invito una niña, maricón! ¡Yo te doy más pasas que el Mago Manilio! 4-0. Tranquilo, mi hermanito, que por eso soy primero. Dicen que son noche de bruja estos raperos. Pa' tu noche de bruja somos barras de caldero. Hermanito, ¿quieres hacer la piola? Barra de caldero, trajimos candola. Este bueno, esta dupla no funciona. Querían pegarse un saque, pero vinieron en clona. Última, última. Una más. De verdad, hermano, ¿tú querías una más? ¿Quieren cumbia o quieren enrequetar? Su noche de traperos no sirve pa' lluvia el trap. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con el minuto de vuelta! ¡Gracias por la pista, señor Erbit! ¡Un minuto para rampiar el team de HRN, cabrón de Kautón, listo y dispuesto! ¡Oner, suéltase! ¡Mano arriba, loco! ¡Mano arriba, loco! ¡Manos arriba, loco! ¡Bien! En 3, 2, 1 Me toca con estos locos que no tienen la jerga Que tienen ataques pero nunca me contestan Es verdad que vos me apuntaste con la cuarenta Mari con la acción a ti la tenía y daba vuelta La tenía y daba vuelta Y la batalla también se da vuelta Estos weones son una mierda Esto pasa si no me amantan con leche paterna Con leche paterna, estos si me sirven Pero estos son malos, solo dicen chistes Y cuando el H tira una rima se les cae el cielo encima Chiquen Lidl Esto funciona a frase Cuidado lo que te traje Fueron ribarrima, también el mensaje Este pollito se fue corriendo a la baza Ah hermano, se fueron corriendo en coche Y como van a ver el delquil este derroche Hermanito, mejor que se abrochen Durante el fin de cumbia, ahora se les viene la noche Hermano, si este no hace porquería Lo que yo hago en el rap que se es real Hermano, me apunta con la cuarenta Yo por ti camino cuarenta noche y cuarenta días Cambio La de Chiquen Lidl fue básico Vengo a matar, bla, bla, rapper plástico Si del cielo caen hexagonos La geometría al mundo se le hizo un hábito En la noche rapea y arruga No me aprite los pollitos C3, pollitos en fuga No me clava ninguna Si te sigo rapeando solo es por amor a la luna Son tres, yo le rapeo el triple Vate vean lo que pasa en coche Y le voy a saber el doble Y tú sabí que rapeamos el doble Vos con leche de perra, yo leche de burro Y no te deciste por qué No te voy a decir por qué Rompe el cobre, ope el coche Doy el doce por ciento de lo que este bro conoce Este es un borderline de los catorce Borderline de los catorce Y a los dieciséis el culiao no se reconoce La droga hace mal en Conce No es esquizofrenia, son otras voces Último Mi gente es mucho más grande No le entiendes porque tú sabes Yo ando como Ned Flander Viendo la vida y los dioses porque son más grandes No a ver seis o no a ver dos Entonces no soy más que grande ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo! Más fuerte el aplauso por favor Muchas gracias a los que están acá en Plaza Perú Respetando, aguantando las batallas de corazón HRR, dictamina, están ahí con sus pil correspondientes De Fisí, Reyes, Piña A la cuenta de diez Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Réplica! 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 ¡Ahora sí, dictamina, loca! ¡Ale, Julio! ¡Réplica! 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 ¡Bien! ¡Réplica! 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 ¡Suscríbete al canal!